Música Nos vamos a enmarcar en nuestro plan estratégico institucional participativo que nosotros lo denominamos PEI 2020 el cual constituye una maravillosa herramienta de gestión en nuestra facultad Este plan estratégico contiene cuatro ejes precisamente que nos enmarcan prácticamente en todas las actividades tanto de docencia, investigación y extensión de manera tal que con la participación absolutamente de todos los claustros ya tenemos programas en marcha vamos a entrar ahora en un proceso de revisión para la reformulación de algunos de ellos y la verdad es que hemos tenido una inserción en la provincia muy importante por el lado de las carreras de poblados ya tenemos seis carreras para acreditar las tecnicaturas con varias cortes y estamos trabajando ya en varios municipios estamos ya en contacto con otros para poder también desarrollar actividades de actualización y capacitación estamos implementando una carrera de grado la licenciatura en gestión de las organizaciones que ha sido un anhelo de nuestra facultad durante mucho tiempo así que feliz de haber podido concretarla ¡Gracias!